Aquí, bolsa de música. ¿Qué significa para vosotros, para la pregunta, para ambos, el volver al teatro, ahora que ya han cambiado las normativas COVID y está al 100%, y ver a los asistentes con la mascarilla y al final ver ese reflejo en sus ojos, como hemos visto, que he comentado con mi compañera, este espectáculo que habrá llevado muchísimo trabajo, y sobre todo en pandemia, que es el doble trabajo, tema COVID, tema test de antígenos, que ha supuesto para vosotros y qué significa para ti venir a Madrid, porque esta obra estaba fechada a parcero en abril y por el tema del COVID se ha tenido que pasar hasta ahora, pero ahora Madrid lo recibe y el público tiene ganas de ver tu espectáculo. ¿Qué significa para ti? Muchas gracias. Mucho, y para responderte en toda su dimensión, no tiene que ver ya solamente con este espectáculo, sino que tiene que ver con una actitud artística que me hace volver a mí personalmente a mis raíces que están en el teatro, y me hace volver en un momento muy especial de mi vida, que lo he comentado ya, con unas razones físicas y de salud, que de repente me abren los ojos a decir yo qué es lo que realmente quiero hacer, o sea, cuando te planteas eso, te plantas frente a la verdad, en un momento determinado de tu vida te plantas frente a la verdad, y en las cosas que realmente son importantes, y el teatro salió a flote inmediatamente. Y creo, sinceramente, que ahora en nuestros días, en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, el teatro tiene quizás muchas más razones de existir que antes. Estamos viviendo en un mundo donde las cosas que no están grabadas nos parece que no existen, donde el selfie, esa especie de ataque narcisista, en el que vivimos continuamente, lo lleva todo, estamos todo el día haciendo una foto. Es increíble. Y de repente, este arte efímero, que solamente permanece en el recuerdo y que crece dentro de ti, es fabuloso. O sea, el que no quede constancia, que no quede grabado, que simplemente te lo lleves pegado a tu cuerpo y que recuerdes esas pequeñas cosas, para mí es algo muy especial, es como, digamos, lo verde del mundo escénico, o de la interpretación, más que el cine incluso, en muchos momentos. Para mí tenía muchísimo sentido, y sigue teniéndolo en estos momentos de mi vida, el subirme al escenario y que entre lo que yo hago aquí y allí no haya distancias. Que haya un público al que sientes, vibrar. Y los que hacemos teatro sabemos que todas las noches son distintas. El espectáculo cambia, cambia porque te sientes distinto, porque en la compañía hay alguien enfermo, a lo mejor tú no se focaliza en eso, porque el público es distinto. A veces cambia por razones que no puedes entenderlas, ¿no? A veces hay una señora en la fila 3 que tiene una resa contagiosa, y eso transforma la función entera, y todo va detrás de eso. Es algo muy bonito de vivir, y yo no voy a vivir ahora mismo en mi vida, es eso. Es vivir de lo que me gusta hacer. Todas las otras cosas que he hecho en Hollywood, eso ya lo he hecho. He estado allí, lo he visitado, me lo he pasado muy bien, en fin. Han pasado muchas cosas que me han permitido hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y eso le doy, gracias a Dios, porque me haya sucedido de esa manera. Incluido ese ataque al corazón que hacía de alguna forma alusivamente. Probablemente es una de las mejores cosas que me haya pasado en la vida, porque me enseñó a revivirla de una manera mucho más sana y mucho más eficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!